Hola, somos Iván Ramírez y Mónica Sarmiento de Ares Team. Hoy estamos aquí para tener una conversación acerca de uno de los contratos más populares, más usuales que tenemos en las transacciones de finca raíz. Es un contrato as-is, un contrato que describe tal cual. Vamos a tratar de resumirlo sobre todas las partes más importantes. Es un contrato de 13 páginas. Les vamos a dar solamente la explicación de algunas terminologías que están en inglés. Todos los contratos de noto están en inglés para que las personas que no hablan inglés lo puedan entender un poco mejor. Las terminologías y la traducción. Y entonces empecemos con cómo se llama el contrato. As-is, Residential Contract for Sale and Purchase. Y la definición de eso es tal cual. El nombre es as-is, es tal cual. La definición de eso es. Exacto. Eso quiere decir que las partes que están involucradas en el contrato, que normalmente son un comprador y un vendedor, están aceptando vender y comprar la propiedad tal cual se encuentra en ese momento. El segundo punto que son los parties, que son las partes involucradas. Normalmente un vendedor y un comprador, que puede ser una persona natural o una corporación. Es importante que esté escrito exactamente como sale dentro del documento que está usando cada una de las partes para cerrar la propiedad o la transacción, para hacer la transacción, para no tener confusiones en el contrato. Property Description. Eso es la descripción de la propiedad. Es una descripción legal, que es la que sale en los récords públicos que tiene la ciudad, el condado, donde está ubicada la propiedad exactamente. Ahí describe perfectamente la latitud donde se encuentra la propiedad y detalles mínimos que están en una descripción larguísima, van en ese párrafo del contrato. El folio, la descripción en los récords públicos es importantísimo. Ahora, el precio de compra, el Purchase Price, el precio de compra. Obviamente es el precio en el que quedaron de acuerdo en hacer esa transacción el comprador y el vendedor. Dentro de ese párrafo está la distribución de cómo se van a hacer esos pagos, si el comprador va a tener un préstamo y cómo va a ser ese pago de cada una de las partes de esa cantidad a la que llegaron de acuerdo. Porque como en nuestros países, pues existen depósitos de garantía, depósitos de buena fe, y todo eso está descrito en ese párrafo. El Closing Date, que es la fecha de cierre. Ok, esa fecha de cierre es una fecha que se pacta entre las dos partes, obviamente, y puede ser antes o hasta el límite de ese día. Se pone or or before, que significa antes de o en esa fecha se debe finalizar la transacción. Muy importante también el inspection period, que es el periodo de inspección, en el caso de que se va a inspeccionar la propiedad. Sí, en el periodo de inspección hay unos días límite para que el comprador haga un estudio específico de la propiedad con un inspector certificado que revisa prácticamente todas las falencias o las cosas que pudiera tener la propiedad. Y eso se determina un periodo de tiempo para eso y está descrito en ese párrafo del contrato. El Survey, Home Warranty, Special Assessments, esta sección es Títulos y Encuestas. La encuesta en realidad es como una traducción de la palabra en inglés que es el Survey, pero la encuesta es como el estudio que se hace tanto del título de la propiedad, que es el documento legal de la propiedad, donde nos describe si está en buenas condiciones para ser negociable, y el Survey es como los linderos, los linderos, de donde se encuentra la propiedad y cuáles son las limitantes de cada uno y ahí se determina dentro de eso. Los linderos legales, o sea exactamente dónde va la propiedad, los linderos. Si hay un financiamiento, hay una parte que se llama Financing Contingency, esto es la contingencia de financiamiento. Y en esa contingencia de financiamiento básicamente están los tiempos en los que el comprador se compromete a tener el due diligence, la diligencia de todo lo que necesita para obtener ese préstamo. Eso va dentro de ese párrafo también. Seller's Disclosure. Estas son las divulgaciones. Esa es la revelación de los aspectos conocidos por parte del vendedor. Eso es un párrafo muy importante porque es donde el vendedor, bajo compromiso, tiene que decir cuáles son las cosas que podrían afectar la propiedad y eso va descrito dentro de ese párrafo. Closing Cost es otro tema importante que son los costos de cierre. Exacto, los costos de cierre son quién paga qué dentro de la transacción. Normalmente hay algunas figuras que están especificadas dependiendo del condado en el que se encuentra la propiedad, pero normalmente se hace como quién va a pagar el título, hasta qué monto va a pagar el título cada quien, etcétera, etcétera. Son prorrateos de cada uno de los montos que aparecen después ya en el documento oficial de cierre. Y ahí viene otra palabra que es proration, que es prorateo, es lo que estamos hablando, los ajustes de los impuestos y todo eso. De las asociaciones y hay specialization, todos esos prorateos van dentro de ese párrafo del contrato. Otra palabra importante es el default, que es el incumplimiento. En ese párrafo se encuentran cuáles podrían ser las compensaciones para cada una de las partes en caso de que alguna de las dos incumpla con el contrato. Que es dispute resolutions. Que ahí ya se usan otras figuras para resolver disputas que puedan haber dentro del contrato si no se llega a término en la transacción. Ahí se ponen todas dentro de ese párrafo que sí necesitan arbitraje antes de llegar a una demanda legal y otras cosas. Brokers, que son prácticamente la descripción de quiénes son los agentes. Sí, es la descripción de quién representa a cada una de las partes y cuál es su función dentro de ese contrato, básicamente. Addendums. Addendums son. Los anexos que se hacen a cada uno de los contratos son anexos y adjuntos que se hacen, aquí se usan muchísimo, se usan si hay asociación de condominios, se usan si hay, si están en una comunidad cerrada. Son una cantidad de cositas, hay bastantes anexos y todos están descritos dentro del contrato. Ahí simplemente señalamos cuáles estamos adjuntando a este contrato así. O sea, esto es un resumen de los puntos claves que ayudan a las personas, tanto compradores como vendedores, a entender lo que está en un contrato tal cual, o as is, en una compra residencial. Pero es mucho más importante que, esto es un resumen, si ya quieren un poco más detalle y quieren ser representados de una forma mucho más legal, es adquirir a un abogado profesional. Sí, nosotros siempre nos apoyamos obviamente por una compañía de título que tiene un abogado especializado en Pincarraíz y ellos también nos ayudan mucho a explicarles a todos nuestros clientes cada uno de estos términos y cuáles son las consecuencias dentro de la transacción. Esperamos que con estos resumen tengan una idea y que al menos estas palabras sepan qué significan y cualquier otra pregunta pueden siempre llegarse a nosotros, Iván Ramírez, Mónica Sarmiento, en el futuro. Y pueden seguirnos en más otras informaciones que vamos a estar periódicamente publicando. Gracias.